Este joven no solo se ve muy cómodo junto a la heredera al trono, sino junto a sus padres también. Nuevas informaciones se han revelado sobre las actividades familiares que ha protagonizado la familia real esta semana, y el cumpleaños número 70 de Paloma Rocasolano. Como, abuela materna de la princesa Leonor, se ha convertido en el nuevo tema de conversación. ¿Cuál es la razón para ello? Sinceramente, la más inesperada de todas y que mantiene a todos en creciente expectativa. En exclusiva, la revista Hola ha revelado un serie de fotografías en las que se muestra al clan real a las puertas de la residencia de la hermana de la reina Leticia, Thelma Ortiz. Este pasado Viernes Santo, a bordo de una discreta furgoneta en la que viajaron los reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y para mayor sorpresa, a la presencia de un quinto elemento del que no se conoce absolutamente nada, pero se trata de alguien cercano a la heredera. En imágenes, se pudo observar que quien aparece es un chico de la misma edad y, aunque llevaba mascarilla y sudadera del colegio en el que la primogénita del rey Felipe estudia, se puede apreciar alto y de tez morena, Ni la revista ni ningún otro medio ha podido confirmar el lugar de procedencia de este amigo de la princesa Leonor, no se sabe si estudian en el mismo colegio o forma parte del cerrado círculo de amigos que ella dejó en el colegio Santa María de los Rosales, Pero, a todas luces, lo que sí queda claro es que goza de la total confianza de los reyes al punto de permitirse viajar con ellos en el mismo. Desde medios como OK Diario se confirma que en varias tertulias radiofónicas se ha hablado de su presencia que está llena de incógnitas, pero de lo que sí podemos estar seguros es que esta persona se ha convertido en el chico más buscado de toda España y pasará poco tiempo antes de que se pueda dar con su identidad. Hay quienes sospechan que el joven fue parte del selecto grupo de chicos que fueron también seleccionados para estudiar en el Atlantic College y posteriormente invitados a palacio como futuros compañeros de clases de la princesa Leonor, mientras que otros plantean que se conocieron en Gales y ahora son insegurados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.